Enemigo, sé que mires te ahorrar Enemigo, pero cerca de tu frente es cuando Mejor es tu voz, permite quedarme esta noche Siempre soy, las circunstancias de mi estar Segútenme a mis amigos cerca de ti, pero a ti más cerca Mi viento iré, salvo cerca de tu Desde el cañón, me di cuenta Nunca se ve el camino Soy el amante de mi amigo Soy el amante de mi amor Soy el amante de mi amor